La solución efectiva en manos de los expertos Para intentar llegar al poder La ultraderecha irresponsable Hasta miente Diciendo que no va a quitar las misiones Pero mire lo que pasó En el estado Miranda Cuando fue gobernador del estado Miranda Lo primero que hizo Quiso sacar a los médicos cubanos Había otra misión que era Misión Mercal Lo mandó a cerrar porque el local era de la gobernación Porque él no está dispuesto A seguir con las misiones Esa es la verdad Sobre la ultraderecha